Por mi camino, me das pena y lástima de verte Me suplicas que yo vuelva contigo Que el cinismo, que ni vergüenza tienes Yo si fuera tú, ni siquiera te mirabas Mucho menos, pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa siempre mientes y mientes siempre Que me cuentas a mí que es tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo seguía de memoria Y ahora lárgate que ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Y te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Mira, yo te juro que te tengo que olvidar Yo te juro que te tengo que olvidar Ya, es la verdad ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme Respecto a lo nuestro Si tomo a tu amor ¿Para qué quieres mirarme? Y que te puedes importar Y que te puedes importar Y a ti, mi hijo, si tú sabes Que te tengo que olvidar Hoy que sientes amor Yo ya no siento nada No te hiciste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Y me apara qué? Es mejor que me olvides Ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Que Dios te ayude a olvidar Y a encontrar el amor otra vez ¡Gracias! 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 que lo vas a pagar muy caro, yo soy bueno, a la buena, pero con las balas soy muy malo, no quisiste ser buena, y ya ves lo que resulta, yo no quise ser mala, pero tú tienes que culpar, y es que tú y el ritmo te vas a burlar, ¡Ay, barrina! ¡Qué linda mejada! ¡Nada! ¡Por qué estás caliente! ¡Ay, hombre! ¡Te aconea muy feo! ¡Ya verás que hasta vas a aprender cómo debes amar! ¡Baldina! ¡Usted tiene la culpa! ¿Quién dice que te aconea muy feo? ¡Porque tú haces caliente! ¡Qué linda mejada es! ¡Y por eso te voy a quitar lo pasante! ¡Y voy a hacer que tú, quincanita, me pidas perdón y me implores amor! ¡Delante de tu duros y mantenido amante! ¡Qué linda mejada es!